Música Que nunca lo había pensado Que yo lo voy a dejar Cuando el Juan busca mi vida Nunca la voy a encontrar Ahora yo ya es firme Aunque así tiene el poder Porque soy a mi baby Mi moral, mi corazón La gracia te doy Señor Porque salvaste mi vida Con tanta denoración Con sosón de la esperanza Eso Música Me dios no se cuenta triste Y también muy enojado Porque le doy el contrato Porque me cuido a su lado Que nunca lo había pensado Que yo lo voy a dejar Cuando el Juan busca mi vida Nunca la voy a encontrar Ahora yo ya es firme Aunque así tiene el poder Porque soy a mi baby Mi moral, mi corazón La gracia te doy Señor Porque salvaste mi vida Porque salvaste mi vida Con tanta denoración Cosos, sos, sos de la esperanza Cosos, sos de la esperanza Cosos, sos de la esperanza Gozosos de la esperanza Gozosos de la esperanza Gozosos de la esperanza Gozate Ahora le canto a Cristo